Dime qué es lo que pasa Bebé, vente pa' mi casa Yo te espero sin nada Dime qué es lo que pasa Yo quiero desacatarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Ay, papi, ay, papi Dime qué es lo que pasa Bebé, vente pa' mi casa Yo te espero sin nada Dime qué es lo que pasa Yo quiero desacatarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Ay, papi, ay, papi Ay, papi, ay, papi Dime qué es lo que pasa Baby, vente pa' mi casa Yo te espero sin nada Dime qué es lo que pasa Yo quiero desacatarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Ay, papi, ay, papi Dime qué es lo que pasa Baby, vente pa' mi casa Yo te espero sin nada Dime qué es lo que pasa Yo quiero desacatarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Ay, papi, ay, papi ¿Quién es lo que pasa? No, no Guadalajara El control contigo, no Ya ni Eso es lo que pasa Y Yo me voy a olvidar Todos están los, van a gusto Gracias por ver el video Gracias por ver el video